La comisión de Miami-Dade decidió hoy abrir finalmente el polémico puente que une Miami Lakes y Jallalía. Mi colega Adriana Navarro nos tiene los detalles y se une en directo. Adriana, muy buenas tardes, cuéntanos. En las últimas horas ya se han dado a conocer las identidades de los dos. Muy buenas, así es. Pues hoy la comisión del condado Miami-Dade decidió finalmente abrir el puente que une Miami Lakes y Jallalía y que durante tanto tiempo ha sido motivo de discusión entre ambas ciudades. También acordaron que ningún negocio o restaurante del condado puede negar a una persona pagar en efectivo. Los puentes de la 154 y la 170 calle que unen las ciudades de Jallalía y Miami Lakes han sido por años motivo de discordia entre ambas ciudades. Y hoy la comisión del condado Miami-Dade aceptó el acuerdo de abrir el puente de la 170 calle sobre la I-75, permitiendo que los vehículos lo usen por primera vez desde que se construyó en los años 80. El paso elevado de la 154 calle permanecerá cerrado al tráfico, pero sí permitirán cruzar a peatones, bicicletas y carros de golf. A fin se pusieron de acuerdo y ya hoy se aceptó ese acuerdo y ya entonces vamos, si Dios quiere, lo antes posible abrir el puente de la 170 y depende de lo que podemos hacer con las entradas y salidas de lo que es la I-75 de esos dos puentes, a lo mejor podemos abrir el asiento 54 también en un corto tiempo. Un acuerdo que se llevó a cabo después de que vecinos de las nuevas comunidades residenciales de Jallalía se quejarán de estar paralizados por el tráfico al no tener vías de salida adicionales. Se va a abrir la 170 dándole el alivio a las personas que están moviendo al oeste en Jallalía para que puedan entrar y tener salida de sus comunidades. Por otro lado, la Comisión de Miami-Dade aprobó hoy de forma unánime una resolución que obliga a todos los negocios y restaurantes del condado a aceptar también dinero en efectivo, después de que muchos residentes, especialmente de la tercera edad, se quejarán de que en algunos lugares solo aceptan tarjetas y no dinero. Al fin del día, el dinero en efectivo es el dinero de este país y cómo nosotros, cómo va a haber tiendas que no lo van a estar aceptando y aquellas personas que no quieren usar tarjeta de crédito, que no quieren usar las nuevas tecnologías, cómo le vas a negar el uso de dinero en efectivo y por eso estamos bien contentos que al fin lo pudimos lograr. Añadimos a esto la habilidad de que las personas conozcan más sobre el descuento que hay por usar efectivo. Entonces, en el estado de la Florida, una persona que tiene un negocio le puede dar un descuento a una persona por usar efectivo y lo están haciendo en gasolinera y en otros restaurantes y vamos a educar a las personas sobre eso también para darle las dos opciones. Además, la comisión decidió que al igual que sucede en el sector privado, se permitirán desalojos también en las viviendas públicas, como por ejemplo las del Plan 8, cuando el inquilino cometa actividades ilegales. Entonces, lo mismo que pasa en la parte privada, debe pasar en la parte del gobierno. Personas que no pagan la renta, personas que no cuidan la propiedad, personas que desbaratan ciertas cosas en la propiedad, esas personas se deben sacar también. Y por supuesto, en el noticiero de las 7 de la noche les ampliaremos esta información. Soy Adriana Navarro y vuelvo al estudio. Soy Adriana Navarro y vuelvo al estudio.